Oiga, por acá recibiéndola, ¿cómo se...? ¡Oh, vaya! Señora Adriana Bowen. Señora Adriana Bowen. Espectacular, Adri. Qué lindo tenerse de vuelta en su show. Abdomen de acero, mire. Mire ese abdomen, por Dios. No, yo estoy... Ahí está. Oh, wow. Una última desfiladita, por favor, hacia el centro. Ahí va. Me acompaña en dos muebles. Ahí está, por favor. Una última desfilada. Ahí está. ¡Adriana Bowen! Nueva integrante de Soy el Mejor. ¿Te lo veías venir, Adrián Nulo? No, ¿sabes qué? Nunca pensé que eras tú. De hecho, estuve echadiendo contigo en estos días y nada. Así como, ay, me voy de viaje a mi familia. No, ¿sabes qué? Todo el mundo aquí me escribió a preguntar y yo dije, no, no, nada que ver. A mí no me han llamado porque quería que sea una sorpresa. Y lo lograste. Sí, sí. Bueno, esa era la idea. Quiero decir que estoy feliz de regresar a la pista, de venir a dar lo mejor de mí, de venir a luchar por el caso social, por esa familia que tenía un sueño, por ver a mis compañeros, pero... ¡Uy! Ahí va el pecho. Pero... Francisco dijo que el pero borra todo lo anterior. Lechita, tú ya sabes. ¡Ay, ay, ay! Pero, no, mentira. Realmente yo dije la temporada pasada que si regresaba a esta yo venía a ganar. ¡Oh! ¿Ya? Todos lo saben, Ángel. Oiga, pero, a ver, a ver, le voy a decir una cosa. Juan del Valle acaba de decir que él es quien va a ganar esta temporada. ¡Ay, el Ilayo! Todos pueden decir... Todos pueden decir de aquí lo que quieran. La única que llegó a segundo lugar es Angelita. Entonces, en esta pista, a la que le pongo bandera negra, es Angelita. Y qué pena porque son grandes amigas. Sé que a la interna se llevan súper bien. Y, aparte, Adri, acabas de ningunear al señor Juan del Valle. Juan quedó en tercer lugar. No importa. No me tiras, Juan. Oiga, pero le voy a presentar, por si acaso, a Nathalie Carvajal, que también viene por el primer lugar, por si acaso. ¡Ay, Nathalie! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No bailas, Nathalie! ¡No bailas! ¿A quién no viene a bailar? ¿No está con la lengua larga? ¡Qué problema! No con la lengua... ¡Qué problema! ¡Ay, Adriana! Sin pena, dímelo. Ya te lo dije. No bailas. ¿Sabes qué? Tú quieres ganar algo que... Este es un programa de baile. Y tú no bailas. Entonces... Yo ya gané porque primero fue el lunes que martes. Tú estuviste en la temporada pasada. Yo llegué en esta temporada primero que tú. Permiso. Bueno, bueno, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, chicas. A ver, para eso un ratito. Primero, las dos van a bailar el día viernes. Así que lo tenemos que ver en la pista. Yaño, esto es como un duelo. Lamentablemente, no va a estar Francisco para calificar. Porque no... No, pero ahí están a la par. Ahí está. ¿Ahí están a la par? Claro. En baile no sé. Pero en la pelea sí. Están a la par, dices. No sé, pues yo espero que Nathalie nos sorprenda. Francisco, usted que me diga eso. Cuando todo el apoyo... No, mi querida. Yo vengo en esta temporada a hacer lo que no hice en la anterior. Lo que me faltaba, que usted decía que a mí me faltaba, lo traigo en esto. Me encanta. Así que ya lo vamos a ver. Pero trajo de más, incluso. Trajo de más. ¿Sí? Claro, trajo dos nuevas y de más. Dos nuevas y... Dos nuevas y de más. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Dene, dele, dele! ¡Oiga! Pero se trajo una licuadora metida adentro. No, Adriana siempre ha bailado increíble. Solo que ahora se nota. Se nota y en el progreso se nota. ¡Oiga! ¡Perfecto! Por acá felices. Se sacan unas, se ponen otras. ¿Qué? ¿Sabe qué? Dejémoslo, dejémoslo así.